En una situación crítica, el parque está agonizando, insisten una y otra vez los investigadores. De las cinco masas de agua subterránea, tres están sobreexplotadas. Además, este año ha llovido un 30% menos de lo habitual. El rescate de Doñana es una prioridad y para ello se aprobó en 2018 el trasvase de agua de la cunca de Lodiel, Tindo y Piedras, para agricultores a los que clausuraron sus pozos legales. El objetivo, que los acuíferos de Doñana se llenen más. Pero añadir más zonas de regadío o legalizarlas ilegales, como quiere la Junta, entra en colisión con la normativa, dice la Confederación. Y mientras el PSOE encabeza la defensa del Parque Nacional y anuncia recursos al Tribunal Constitucional y una intervención que quizá le reste algunos votos en Moguer, Almonte o Lucena del Puerto, pero que le sumará con razón votos de indignación contra el retardismo y el negacionismo climático que hoy representan PP y Vox, y mientras eso pasa, nueve personas, militantes ecologistas y académicos, afrontan una petición de hasta nueve años de prisión por posibles delitos de daños a un edificio histórico y desórdenes públicos. Su acción, atención, consistió en tirar zumo de remolacha y llevar a cabo una sentada en la escalinata del Congreso de los Diputados. No fue nada más ni menos que eso. Lo hicieron para alertar de que lo que pasa en Doñana, lo que pasa en todo el territorio, tiene responsables, no solo entre los retardistas y entre los negacionistas, quienes están dispuestos a cargarse un parque natural para ganar el voto de 600 familias, familia arriba, familia abajo, sino también entre quienes los lunes y viernes quieren salvar el parque, los viernes tiran de código penal para amedrentar a los activistas del clima, y los lunes y miércoles repasan la balanza comercial y celebran que el España Forestport sigue yendo donde tiene que ir. Esto tan sensato lo escribía hace poco Pablo Elordui en El Salto. Hoy hablamos de Doñana. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Hoy en La Base hablamos de un desastre ecológico que tiene responsables políticos muy claros e intereses económicos muy claros también. ¿Qué datos nos vas a traer hoy, Sara Serrano? Precisamente lo que estabas comentando, qué intereses hay detrás de esta destrucción de un enclave medioambiental crucial de nuestro país. Muchas gracias compañera. Manu Levín creo que nos vas a explicar hoy que Canal Sur es básicamente un instrumento de propaganda en manos de los que gobiernan en la Junta y de los que tienen la plata en Andalucía, ¿verdad? Tremenda la cobertura periodística, por llamarla de alguna manera, de Canal Sur sobre todo esto, reproduciendo íntegramente los argumentos de la derecha. Enseguida lo veremos. Y la comandante Ina Afinogénova nos lleva esta vez en helicóptero, por favor, que quiero montar el helicóptero, hasta Perú. Un poquito lejos como para ir en helicóptero a Perú, pero sí vamos a ver las consecuencias del mayor desastre ambiental causado por Repsol en Perú. Muchas ganas de escucharte compañera. Hoy vamos a contar además con Leandro del Morales, profesor de la Universidad de Sevilla y es miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Todo un especialista al que le vamos a hacer algunas preguntas para entender bien qué es lo que está pasando en Doñana. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Buenas tardes, compañera. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? Doñana es uno de los humedales más importantes del mundo y la mayor reserva ecológica de Europa. Su gran extensión de marismas acoge durante el invierno a cientos de miles de aves acuáticas procedentes de la región ártica que buscan temperaturas más cálidas para pasar los meses más fríos del año. Además, Doñana es el hogar del felino más amenazado del planeta, el lince ibérico, y de la rapaz peninsular en mayor peligro de extinción, el águila imperial. Su valor ecológico ha sido reconocido por numerosos organismos internacionales. La UNESCO lo ha declarado Reserva de la Biosfera, la Comunidad Europea la considera zona especial de protección para las aves y en 1994 fue declarada Patrimonio de la Humanidad. La conservación de este espacio natural, atención, lleva amenazada desde hace muchísimo tiempo, siglos incluso, ¿verdad? Sí, ya en la Edad Antigua la riqueza de la zona atrajo a los tartesios y a los romanos, pero no es hasta la Edad Media cuando el rey Alfonso X el Sabio convirtió el paraje en un coto privado de caza para la realeza y la nobleza, algo que mantuvo durante seis siglos más la casa de Medina Sidonia. A mediados del siglo XX, Doñana, gracias a la labor de biólogos y naturalistas, dejó de ser cortijo de nobles y reyes para convertirse en patrimonio de la humanidad. Sin embargo, la derecha andaluza amenaza ahora con volver a poner los recursos naturales al servicio de unos pocos. Así es. El pasado 12 de abril, el Parlamento andaluz aprobó, gracias a la mayoría absoluta de la derecha andaluza, la propuesta de ley del PP y Vox para legalizar los regadíos ilegales en el Parque Nacional de Doñana. En contra votaron el PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía. Vamos a escuchar al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla. Una ley de punto final para que no se amplíe los regadíos, para poner orden en el caos que han creado ellos durante tantos gobiernos, nos diga ahora eso. Sorprendente. Yo creo que ni una sola vez el gobierno de España no ha llamado para negociar. Ni una sola vez el gobierno de España se ha sentado en una mesa para hablar. Y mientras, ¿qué está pasando? Que tiene a una provincia encendida en contra. Un parque no se defiende con la población en contra. Tremendo cinismo. Un parque no se defiende con la población en contra. Bueno, escuchamos ahora a Manuel Gavira, diputado de Vox, reforzando esta misma idea, que la propuesta de ley beneficia a la población rural andaluza. Señor Moreno, ustedes ya tienen la apuesta hecha. Son esas agendas políticas que van a matar el mundo rural. Es absolutamente incompatible la defensa del mundo rural y la defensa de esas leyes climáticas y animalistas. Quieren convertir el campo de Andalucía en un inmenso lugar de placas solares. ¿Quién va a querer vivir en el mundo rural si no hay oportunidades? Pues absolutamente nadie, señor Moreno. Usted tiene que estar o con el mundo rural o con esa agenda que los va a matar. Y va a condenar a muerte el mundo rural. ¿Quién va a querer vivir en el mundo rural? Absolutamente nadie. Los de Vox, fingiendo ahora preocupación por los trabajadores del campo. Tienen la cara de cemento armado. Bueno, ¿y a quién beneficia esta ley? Bueno, actualmente más de mil hectáreas son regadas con aguas extraídas ilegalmente del entorno natural de Doñana y muchas de ellas se verán beneficiadas gracias a esta proposición de ley. Esta no es la primera vez que la derecha andaluza trata de regularizar esta práctica ilegal. Ya en la pasada legislatura presentaron una propuesta similar para indultar los regadíos del parque que acabó decayendo por ser rechazada tanto por la Comisión Europea como por el Gobierno Central. Entonces se hablaba de unas 1.500 hectáreas que se podrían acoger a la regulación. Ahora se habla de 650 familias. La proposición de ley que se tramitará por la vía de urgencia y que aún tienen que sortear el aviso de multa de la Comisión Europea y también la advertencia del Gobierno de coalición de llevarla al Tribunal Constitucional digamos que se ha interpretado como una medida electoralista que buscaría movilizar el voto del rural andaluz en favor de la derecha. Lo que pasa es que cuesta creer que todo esto vaya simplemente del voto de 650 familias. Así es. Según los investigadores y naturalistas este movimiento de la derecha andaluza no estaría tanto encaminado a dar un golpe de efecto de cara a las próximas elecciones sino que buscaría consolidar los intereses empresariales del lobby agrario. De hecho tal y como denuncian grupos ecologistas no existe agua en Doñana para regar las zonas agrícolas colindantes. Su principal acuífero no sólo está sobreexplotado sino que se está quedando sin agua. Según los estudios científicos el 59% de las lagunas de mayor tamaño no se inundan desde 2013 con lo que las tres lagunas permanentes del parque han dejado de existir. Además las lluvias cada vez son más escasas en la región. Entre el pasado mes de septiembre y febrero sólo se han recogido 266 litros por metro cuadrado cuando la media anual solía rondar los 550 litros. Es decir que es la sobreexplotación y el cambio climático que han dejado a Doñana en una situación de sequía crítica hacen bastante inverosímil que pueda seguir proveyendo de agua a los cultivos aledaños. Así es tal y como señalan los expertos que hemos consultado la propuesta de ley de la derecha andaluza sería sólo la punta de lanza de un plan mucho más ambicioso. Una serie de obras hidráulicas para trasvasar hasta 20 hectómetros cúbicos de aguas desde los ríos Tinto, Odiel y Piedras a zonas de cultivo. El río Odiel de Huelva debido a los cercanos yacimientos mineros explotados durante siglos es uno de los más contaminados de Europa y sus aguas de color marrón ya dan una pista de las altas concentraciones de sulfitos y metales pesados. Un estudio de la Universidad de Huelva concluía que la cantidad de metales tóxicos transportados por el río Odiel al cabo del año es enorme. 4.500 toneladas de aluminio, 2.800 de hierro y 2.600 de zinc. Estos niveles de contaminación hacen que depurar el agua para que sea apta para consumo humano o para regadíos sea enormemente caro. Según un informe realizado por la Fundación Nueva Cultura del Agua a finales de 2020, la contaminación con metales pesados hace totalmente inviable la construcción de una presa. Serían necesarios de hecho 28 millones de euros anuales para depurar estas aguas y más de 600 millones de euros para restaurar las escombreras de minas abandonadas. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, la Junta no ha abandonado su propósito y sigue insistiendo en el trasvase de aguas del río Odiel a Doñana y también a los cultivos aledaños. Cada vez parece más claro que el interés de 650 familias no puede estar detrás de obras de semejante envergadura. Tiene que haber intereses de gente mucho más poderosa detrás, vamos digo yo. Efectivamente, detrás de todo esto está la poderosa industria de la fresa y de los frutos rojos. Hay que recordar que en los invernaderos de Huelva se cultivan cerca del 97% de las fresas de España, lo que convirtió a nuestro país en el segundo exportador a nivel mundial en 2021. Los invernaderos de Vallas producen casi 400.000 toneladas de frambuesas, de arándanos, de moras y también de fresas, emplean a más de 100.000 personas, la mayoría hay que resaltar esto y recordarlo, son mujeres migrantes contratadas directamente en sus países de origen y sometidas muchas veces a abusos y a explotación. Y factura además esta industria cerca de 13.000 millones de euros anuales, lo que supone el 7% de la producción agraria andaluza. Además, la extensión de los invernaderos no deja de aumentar y alcanza actualmente las 12.000 hectáreas. Para sostener toda esta industria que produce estos beneficios multimillonarios a un puñado de familias, ¿qué es lo que hace falta? Pues explotación. Explotación de mano de obra migrante y explotación de recursos naturales. Ya lo decía Balzac, detrás de toda gran fortuna hay un crimen escondido. Gracias compañera. A ti. A ti hay un montón de gente que está viviendo y ahí también hay uno que te vive y aquí hay otro aquí. Aquí hay dos pozos, aquí hay dos, pero como estos pozos, está prácticamente lleno todo este pinar. Hay muchos, Confederación Habla que ha cerrado unos 300 y pico, pero el tema es que estos pozos están en monte público y muchos de ellos se han abierto sin estar autorizados. Adelante, Vino. Pues vamos con ello, dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, como os decía al principio, creo que hoy tiene sentido que nos fijemos en cómo está informando, entre comillas, sobre esto en los últimos días, Canal Sur. Spoiler, la RTVE de Andalucía está haciendo verdadera propaganda indisimulada del plan de la derecha para Doñana. ¿Cómo? Pues al menos de tres maneras. Primero, utilizando todo tipo de términos valorativos, positivos, respecto a este plan, que está diseñado, como ha explicado Sara, para beneficiar determinados intereses empresariales a costa de la protección del que es el mayor humedal de Europa y a costa también de un modelo agrícola regional que pudiera ser justo y sostenible. En segundo lugar, Canal Sur actúa como mero altavoz de los argumentarios políticos de la Junta de Andalucía, que está en manos del Partido Popular. Y tercero, Canal Sur omite información clave que es necesario tener en cuenta para que la gente pueda entender este asunto. Hoy en la base, Manu Levina analiza las tres técnicas de manipulación que utiliza Canal Sur para convencerte de que el plan del PP y Vox para Doñana es estupendo, maravilloso. Genial. Adelante, compañero. Pues vamos con la primera de esas técnicas, que como os decía, es utilizar toda una serie de palabras positivas para hablar de este plan. Fijaos, noticia en la web de Canal Sur del 14 de abril. Hace tres días. Se titula Las claves del nuevo plan de regadíos en Doñana. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Se pregunta Canal Sur en el texto de su pieza. Y esta es la respuesta que ofrece a sus lectores. Pues quiere acabar con el problema de la sobreexplotación que se ha generado en la zona y los pinchazos al acuífero, pozos ilegales que ponen en riesgo esa arteria principal de agua de Doñana. Me imagino esa reunión de la dirección de Canal Sur. ¿A que no hay narices de decir que hay una ley que va a legalizar y ampliar la sobreexplotación del agua en Doñana y decir que en realidad va a acabar con el problema de la sobreexplotación? ¿Que no? Sujétame el cubata. Sujétame el cubata. Sigue Canal Sur en su pieza preguntándose ¿A qué afecta la ley del PP y Vox? Y responde La ley pretende regular lo que se denomina la corona norte de Doñana. Los municipios afectados son Moguer, Almonte, Lucena de Puerto, Bonares y Rociana. Pertenecen a la zona del condado donde se cultiva el fruto rojo, hasta el 90% de la producción nacional. La plataforma en defensa de los regadíos del condado habla de aproximadamente unas 650 familias afectadas. 650 familias. Quédense con esto de las familias. Una ley en defensa del medio ambiente, una ley en defensa de Doñana, de la agricultura y de las familias. No como lo que proponen los rojos, te informa Canal Sur. Continúa Canal Sur en esta noticia. Dice, la siguiente cuestión sería determinar de dónde sale ese agua que contempla la ley. Deja claro que no vendría del subsuelo de ese entorno de Doñana, sino que sería agua superficial. ¿De dónde va a proceder ese agua? No del acuífero de Doñana, sino de trasvases. Sería un trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras para garantizar el equilibrio hídrico. Con todo este agua, concluye Canal Sur, no habría problema para regar el entorno de Doñana. Solo afecta a 650 familias. Garantiza el equilibrio hídrico. Con todo este agua no habría problema para regar el entorno de Doñana. Pues ya estaría, ¿no? O sea, si uno atiende a lo que dice Canal Sur, llega a la conclusión de que está todo bien con lo que va a hacer la derecha en Doñana. ¿Verdad que sí? Claro, es que no se entiende por qué se quejan tanto los ecologistas y los expertos que llevan años estudiando esta problemática. Si es maravilloso todo, ¿no habéis escuchado lo que dice Canal Sur? En fin, hay que reconocer que se lo han currado los camaradas de Canal Sur, porque la verdad es que es difícil presentar esto de una forma más benévola en una pieza periodística, por llamarla de alguna manera. Pero, ojo, he dicho que es difícil, pero no es imposible. Porque hay noticias de Canal Sur en las que directamente se califica esta iniciativa como algo que va a mejorar la situación y que no va a suponer ningún riesgo. Y esto no son declaraciones, entre comillas, de alguien del PP o de Vox. Son afirmaciones que el propio medio, Canal Sur, hace suyas. Fijaos, pieza del 12 de abril. El gobierno andaluz quiere reunirse con representantes de la Comisión Europea para aclarar que esta regularización no va a suponer ningún riesgo a este humedal de Doñana. Por cierto, el mayor humedal de Europa. Y otra noticia de Canal Sur, 10 de abril. El Consejo de Participación de Doñana ha abordado este lunes la Ley de Regadíos presentada por el Partido Popular y Vox para mejorar la ordenación del Plan de Regadíos de la Corona Norte del Espacio Natural y que se debatirá esta semana en el Parlamento de Andalucía. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, asegura que la hoja de ruta de la Junta en relación con el problema hídrico en la Corona Norte de Doñana, consiste en aportar agua superficial a los agricultores sin perjudicar el espacio natural. En fin, pues queda bastante claro el empeño de Canal Sur en presentar de la forma más positiva posible este atentado medioambiental de Vox y del PP en Doñana. Pero antes hablabas de una segunda técnica que estaban utilizando, ¿verdad? Cuéntanoslo. Sí, que es básicamente ser mera correa de transmisión de los mensajes de la Junta de Andalucía. Fijaos, por ejemplo, en esa misma pieza que os estaba leyendo del 10 de abril. Dice, Ramón Fernández Pacheco ha responsabilizado este lunes al gobierno central de la presentación por parte del PP de la proposición de ley para la mejora de la ordenación de los regadíos en el entorno de Doñana. Todos coincidimos en que se trata de un acuífero esquilmado. Doñana es la gran joya de la naturaleza, no solo de Andalucía, sino de toda España, y por lo tanto nuestra obligación moral y legal es protegerla y cuidarla. Ha abundado. Fernández Pacheco ha apuntado que es una proposición de ley que no daña el acuífero de Doñana, que refuerza los compromisos ambientales de la Junta de Andalucía con este entorno como nunca antes. Además, ha añadido que esta iniciativa no perjudica absolutamente a nadie, sino que viene a solucionar un problema que ya se ha alargado demasiado en el tiempo. Y otra noticia de propina. Canal Sur, 17 de abril. Titular, Antonio Sanz achaca la polémica de Doñana a que hay elecciones. Que, a ver, es verdad que todo esto último que os he leído sí que son, en este caso, entrecomillados de las declaraciones de estos portavoces de la Junta de Andalucía del PP. Lo que pasa es que reproducir íntegramente la propaganda política de un partido o de un gobierno de forma completamente acrítica, aunque sea por muchas comillas que uno le ponga, no es informar, ni mucho menos es hacer periodismo. Es sencillamente ser un órgano de propaganda, en este caso del PP, y es ser cómplice del destrozo de Doñana. Bueno, antes hablabas también de una tercera técnica que está empleando Canal Sur, que es omitir información relevante para entender la problemática, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, la información que tú dabas antes, Sara, sobre la contaminación extrema del agua del río Diel que se pretende trasvasar para que algunos empresarios agrícolas hagan negocio. Porque cuando Canal Sur decía literalmente con todo ese agua no habrá ningún problema para regar el entorno de Doñana, pues no decía absolutamente nada sobre que ese agua es una de las más contaminadas del mundo por metales pesados y tampoco dice nada sobre quiénes son realmente las grandes empresas, los grandes regantes que se beneficiarían de todo esto. Habla simplemente de 650 familias. Buen eufemismo, ¿no? Hablar de 650 familias, sin profundizar más en la estructura de propiedad que hay ahí detrás, pues para nombrar a pequeños productores, que lo sabrá, pero también a grandes empresas y explotaciones agrícolas que además tienen parte de su negocio en la ilegalidad y que presionan para que se tomen decisiones que son contrarias al medio ambiente y que son contrarias a los intereses de la mayoría social. Y todo esto por no hablar de toda la derivada laboral que hay detrás de todo esto también, lo ha contado antes Sara, con importación de mano de obra semi-esclava, con asentamientos de infravivienda de gente a la que además no se le permite empadronarse en esos municipios y que por lo tanto no tienen derechos políticos, ¿no? Pero nada, 650 familias, dice Canal Sur simplemente. Eso es desinformar. Bueno, enseguida le vamos a preguntar por todo eso a nuestro experto, a Leandro del Moral, pero para acabar este mapa mediático, Manu, ¿a qué se debe que Canal Sur haga esta cobertura tan favorable al PP y a Vox? A ver si lo adivino. La respuesta yo creo que va a tener que ver con dos palabrejas. Publicidad institucional. ¿A que sí? Bingo, bingo. A ver si os dice algo este titular. La Voz del Sur, diciembre de 2021. Acusan a Moreno Bonilla de engordar a la ultraderecha cuadriplicando la publicidad institucional para su autobombo. El presupuesto en publicidad institucional ha pasado de 4,7 millones de euros en 2018 a 18 millones para 2022. Pues efectivamente, Pablo, aquí llegamos a la madre del cordero y así se entienden mejor también titulares como estos. Fijaos, La Voz del Sur. Abril de 2022. Canal Sur dedica más de 40 minutos en sus noticias del fin de semana al Congreso del PP. Diario público. Septiembre de 2022. Los profesionales se quejan de la propaganda en Canal Sur sobre la supresión del impuesto de patrimonio. Como decía Lester Frimon, hay que seguir el rastro del dinero. Así siempre se entiende mejor por qué los medios de comunicación dicen lo que dicen. Cuando lean la prensa, pregúntense siempre quién paga la tinta. Una última cosa para acabar. El 6 de diciembre de 2018, el gobierno de Pedro Sánchez, que entonces gobernaba en solitario, si recordáis, publicó en el BOE la aprobación de este trasvase de aguas a Doñana. Aguas extremadamente contaminadas, como estamos explicando. Lo aprobó, insisto, el gobierno central del PSOE, con lo cual dio cobertura y fomentó las expectativas de que habría agua superficial para los empresarios del entorno de Doñana. Y es en eso en lo que hoy se basa precisamente la derecha andaluza para perpetrar este plan que están perpetrando. Por eso quizá estos días la progresía mediática atacará genéricamente a la derecha por todo esto de Doñana, pero tampoco se preguntará quiénes son los verdaderos grandes empresarios regantes de esa zona, ni te hablará del agua contaminada del río Odiel, ni de los argumentos de los grupos conservacionistas y ecologistas. Porque, por desgracia, algunos también tienen mucho que callar en todo esto. Muchas gracias, Manu. Doñana, hace 50 años, en este tiempo, tú salías 200 metros, o mucho menos, hasta 50 metros, de la casa y ya te empezabas a ver nidos por todas partes. Hoy tienes que recorrer seis kilómetros para encontrar un nido de focha o un nido de pato. No tiene absolutamente nada que ver. Ina Afinogénova, ¿vamos a volar hasta Perú? Vamos a volar. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Hace algo más de un año, las actividades de una multinacional española causaron en las aguas de Perú un desastre ecológico considerado hasta el día de hoy como la peor catástrofe medioambiental en la historia reciente del país. Afectó a la vida de cada uno de los vecinos de la zona e impactó a centenares de especies del ecosistema marino. Las consecuencias persisten hasta el día de hoy y se calcula que se prolongarán por décadas. Cuéntanos qué pasó entonces. El 15 de enero de 2021 el enorme buque italiano Mare Doricum descargaba crudo para la refinería peruana la Pampilla operada por Repsol. Tras un movimiento brusco se perforó la tubería submarina a la que estaban conectadas las mangueras del navío y se vertieron en el mar 2.100 toneladas de petróleo. La refinería está situada en el distrito de Ventanilla en el centro oeste peruano. Tras el derrame las corrientes empujaron la enorme mancha oleosa hacia el norte. Más de 80 kilómetros de costa quedaron cubiertos de hidrocarburos. Un millar y medio de hectáreas de zona terrestre y marítima quedaron afectadas incluidas 500 hectáreas de áreas naturales protegidas en la zona reservada de Ancón. Para que un derrame sea clasificado como de extrema gravedad se necesitan verter en las aguas al menos 700 toneladas. En el caso de Perú y la refinería operada por Repsol estamos hablando del triple. La catástrofe impactó sobre muchas de las especies marinas desde el plankton hasta los peces moluscos crustáceos pájaros y además cambió para siempre la vida de más de 15.000 personas principalmente pescadores artesanales aunque también comerciantes fileteadores de peces etcétera que perdieron sus fuentes de ingresos. La economía de toda esta zona se construía sobre la pesca y el turismo. Desde hace un año las aguas están contaminadas y según la ONU las huellas del derrame seguirán allí durante al menos cinco años más. Vamos a escuchar a un pescador local lo que contaba. El pescador se ha visto afectado en su pesca de día a día ya que ellos trabajan al día a día y económicamente no perciben nada desde que se ha originado la contaminación. La Marina de Guerra ha emitido un comunicado de que los pescadores no pueden salir por 90 días pero esto no tiene para 90 días puede tener para nueve años o más. En fin a día de hoy según varios medios peruanos los locales que funcionaban en la costa como restaurantes están abandonados y la playa es calificada como no apta para el baño. ¿Y cuál es la responsabilidad de Repsol en todo esto, Ina? Uno de los principales reclamos es que han empezado a limpiar tarde limpiar un poco y mal. En un primer momento la refinería informó que se habían vertido siete galones de petróleo o sea menos de una quinta parte de un barril. Para que nos entendamos el equivalente a los tristemente famosos hilillos de plastilina de Mariano Rajoy. Seis días más tarde subieron considerablemente la cifra hasta los seis mil barriles dos semanas más tarde ya el Ministerio de Ambiente anunció que se trataba de once mil novecientos barriles de petróleo es decir tardaron semanas en darse cuenta de la cantidad exacta de hidrocarburos vertidos cuando se supone que empresas tan grandes disponen de tecnología capaz de detectar fugas de conocer su magnitud y de activar los mecanismos de emergencia necesarios para paliar las consecuencias algo que no sucedió así hablaban manifestantes frente a la sede Repsol Repsol tiene una responsabilidad muy grande y lo que ha ocurrido con ese accidente es un crimen un ecocidio contra todo el sistema natural que tenemos la biodiversidad que tenemos en el mar la flora y fauna marítima el daño ambiental es incalculable y no podemos entender como en estos momentos se está haciendo muy poco o nada para cambiar bueno según señaló el informe de las Naciones Unidas no fueron conscientes de la gravedad hasta que el crudo llegó a las playas de Ventanilla el día siguiente del incidente por ello se demoraron en responder adecuadamente no movilizaron los recursos necesarios según denuncias de biólogos locales citados por el salto en este tipo de catástrofes las 48 horas primeras del primer momento son cruciales hay que recoger crudo con mucha rapidez para que no se extienda y si no se hace así parte de él se hunde en la arena y se mezcla con el fondo marino y con los organismos de la fauna local bueno pues se denunció que Repsol subcontrató a trabajadores en empresas locales que una semana después trabajaban sin equipamiento recogiendo crudo con cubos y palas sin la formación necesaria y con una escasa protección y esto además no impidió a Repsol informar tres meses después del derrame de que las labores de limpieza habían culminado satisfactoriamente pero bueno según datos del organismo de evaluación y fiscalización ambiental hay restos del petróleo en al menos 71 puntos de la costa central peruana ha habido protestas se han abierto varios casos se le ha impuesto multas a la multinacional pero las compensaciones que se le han pagado a los damnificados están muy lejos de cubrir sus pérdidas y los enormes daños causados y es que ha habido poblaciones que han perdido su estilo de vida y su principal fuente de ingreso para muchos años muchos de ellos hasta el día de hoy están en una situación de absoluta incertidumbre y se vieron obligados a optar por una indemnización simbólica extrajudicial de la empresa por el miedo a enfrentarse con una corporación transnacional en procesos jurídicos que pueden tardar años en resolverse y que tampoco garantizan nada es decir Repsol se aprovechó de la desesperación de la gente a la que básicamente jodió la vida ¿y qué casos se abrieron contra la petrolera? pues hay varios procesos por diferentes causas como remitir información inexacta en el informe preliminar sobre las características de la emergencia hay que tener la cara de cemento armado para informar que se te derramó menos de una quinta parte de un barril cuando en realidad eran atención 11.900 barriles lo de entregar información falsa porque decir inexacta con estas cantidades nos parece ridículo sobre el volumen del derrame su oración y el área contaminada llevó a no implementar el plan de contingencia otro proceso que se abrió también el servicio forestal multó a la petrolera con 7 millones de soles casi 1.700.000 euros al cambio actual por la muerte de 1.852 especímenes de la fauna local también se denunció que los tubos de metal en el fondo del mar que quedaron perforados sufrían una fuerte corrosión y el sistema encargado de bombear el petróleo hasta la refinería tenía defectos de fabricación crónica de una catástrofe anunciada porque la sensación es que todo este desastre estaba destinado a suceder por toda una serie de negligencias pues sí un poco numerosas organizaciones civiles están denunciando el impacto social y ambiental que generó el desastre advierten además que podría volver a ocurrir puesto que la constitución fujimorista de 1993 otorga privilegios a las multinacionales y el estado tampoco parece muy empeñado en promover políticas de protección ambiental y todos estos países en los que operan multinacionales de los estados más desarrollados son los que después reciben lecciones de ecologismo de esos mismos estados que causan algunos de estos desastres un círculo vicioso que al menos desde el punto de vista ético es muy difícil de defender gracias Ina todos los animales están afectados todas las flores y la fauna al 100% ya no podemos ver ni los patos ni la foca ni los lobos todos están ahí ya moribundos hoy contamos con Leandro del Moral profesor de la Universidad de Sevilla es miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua lleva muchos años trabajando este asunto Leandro muchísimas gracias por atender a la base encantado te quiero preguntar por qué tras basar agua superficial de varios ríos como el Odiel como plantean el PP y Vox no es la solución para la problemática de la agricultura en el entorno de Doñana puede haber una explicación una respuesta de carácter general cuando en un territorio determinado se ha producido una sobreexplotación de los recursos propios a consecuencia de un desorden de una extralimitación de las captaciones como puede ser en el sureste español el anuncio el simple anuncio de que se va a hacer el trasvase incrementa la espiral potencia la espiral de sobreexplotación en el lugar receptor eso es lo que hemos tenido en el sureste español en Murcia en el sur de Alicante en el norte de Almería con el trasvase de Tajo Segura el mar menor la catástrofe del mar menor se puede considerar una consecuencia entre otros factores pero una consecuencia de fondo del trasvase de Tajo Segura precisamente en este caso concreto claro se legalizan se legaliza en la actividad agrícola de estas hectáreas en la proposición de ley en la ley ya en marcha para surtirse de un de un trasvase aprobado en el año 18 por el Parlamento de España por el Partido Socialista también y que procede de una cuenca que no tiene recursos para ello que depende de un incremento ya lo habéis comentado habéis contado muchas cosas que depende de un aumento de la regulación en el río Odiel que está muy castigado muy afectado por la contaminación minera y la y la presa la presa de Alcolea en construcción que es clave para que hubiera recursos y aún así con dificultad porque las expectativas de crecimiento en la propia cuenta en la propia cuenca Tinto Odiel Piedra son enormes esos recursos que hipotéticamente se pudieran producir no tendrían la calidad suficiente apta para satisfacer esas demandas está también la procedencia de más recursos desde el Guadiana el Chanza el Boca Chanza en el estuario del Guadiana en una situación irregular es decir en este caso concreto no hay esos recursos ni están comenzando perdona que te interrumpa un momento Leandro podrías apoyar el teléfono móvil en unos libros o en una taza o algo porque yo creo que lo estás sujetando con la mano y se mueve si lo apoyas va a ser maravilloso maravilloso muchísimas gracias perdona por interrumpirte sí así ya terminaba con esto ya terminaba con esto de acuerdo Sara ¿qué tal Leandro? muchas gracias por atender a la base yo quería preguntarte por qué intereses son los que están realmente detrás de esta ley bueno vamos a ver se hablan de intereses electorales a corto plazo en la comarcales en la comarca de del condado de Huelva los pueblos que habéis citado que son un porcentaje del total de Huelva que podría suponer un cambio de 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 control de dirección en la diputación provincial pero yo creo que el tema estratégico es es de mucho más calado de mucho más calado políticamente hablando aparte de la dimensión económica del lobby del que luego luego hablamos productivo de la fresa es una estrategia atención de de competir con Vox por el liderazgo de la voz del mundo rural con el mundo rural y concretamente con la agricultura y dentro de la agricultura el regadío con una enorme potencia cultural antropológica en nuestro país se ganan no ya elecciones locales sino elecciones provinciales Alicante Almería y elecciones autonómicas Murcia con la bandera del agua y ese es el telón de fondo que en mi opinión puede haber hecho que quizá de una forma poco reflexiva pero que se va consolidando una vez el paso dado haya dado a una persona tan calculadora tan tampoco aficionada a meterse en grandes charcos tan amigable tan simpática a meterse en un tema que en concreto la operación concreta es inviable es inviable porque ni hay agua ni la habrá ni va a haber soporte legal porque el constitucional la va a derogar porque si no el tribunal europeo ya han anunciado que van a revolver a replicar la sentencia y habrá sanciones no tiene recorrido se está jugando algo de más calado en el terreno político de representación de sectores sociales que atención son rurales pero arrastran a lo urbano ojo con el movimiento campesino ciudadano que ha ganado las elecciones en Holanda chalecos amarillos etcétera 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 con amenazas de que va a venir a Europa a castigarnos porque no cumplimos la ley del agua que obliga a que en el 27 estén las masas de agua en buen estado ecológico no se gana a la población al contrario se incrementa la repulsa de la tecnocracia de los engaños de los listos que van a decirnos a nosotros que es bueno y que es malo para nuestro territorio Manu Buenas tardes Leandro un placer saludarte hablabas antes del lobby de la fresa ¿cómo definirías el modelo agrícola actual en la región de Doñana y los problemas que genera a todos los niveles económicos sociales medioambientales un eslabón de la cadena productiva agroalimentaria mundial como el del aceite como el del como el del plátano o como el del mango o como el del aguacate que también se introduce no en este sector concreto de la corona forestal de Doñana pero sí en el resto de la provincia de Huelva del Andévalo y la Sierra de Huelva de donde debieran proceder esos recursos que no existen porque están contaminados y además hacen falta allí mercados cadena de valor global mercados grandes plataformas internacionales no me gusta el recurso de vamos a conseguir que las plataformas digan que no que no distribuyen esto porque está contaminado porque que creo que dejarnos en manos bueno que es un instrumento una herramienta pero forma parte de las características del sistema atención no se analiza no se analiza cuál es la estructura socioeconómica del sistema en vuestra extensa y muy pormenorizada y precisa exposición habéis hablado de algunas pequeñas explotaciones que instrumentalizan desde el punto de vista de los mensajes que se dan o justifican las las propuestas habéis hablado de grandes regantes de 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 grandes grupos pero eso en el territorio no se está diciendo lo estamos empezando a decir y muy muy tentativamente muy inicialmente desde la mesa social del agua con todo el mundo ecologista los sindicatos las asociaciones de consumidores empezamos a lanzar ese mensaje en la sequía en general y en este tema en particular en la sequía en general el reparto social hay que recuperar ese lenguaje que no les llamen zapatistas esto es futurista hablar de la concreción de la transición justa de la que se habla en términos no protocolarios o cosméticos sino reales y esto conduce a saber quién es quién en el territorio eso no se está diciendo eso lo estamos empezando a decir en el por ejemplo en medios como la plataforma salvemos doñana que esta tarde se reúne con todas las fuerzas progresistas política y ecológicamente vamos a tratar de plantearlo ahí porque es un mensaje es un lenguaje inexistente aquí no todos son iguales puede haber gente que los más ilegales sean los más perdónenseme la expresión desgraciados del territorio y eso hay que decirlo y ahí hay explotaciones que no son miles de hectáreas porque aquí no hablamos de miles pero son 50 100 hectáreas que ya es una grandísima empresa financiarizada que no tiene su sede social en Bonares o en Lucena sino en Madrid o en Bruselas y que esos alcaldes socialistas no acaban de entender que no es su clientela que no son los que van a votar en mayo las elecciones municipales Ina Buenas tardes Leandro le quería preguntar cuál es la alternativa o sea cuál podría ser un modelo de reparto social del agua y un modelo de agricultura regional que sea justo y sostenible Ese es claro esa es la pregunta del millón acabamos de formular formalmente de la mano de COAC esa mesa social de que les hablo es mesa de 11 organizaciones todo el mundo ecologista Greenpeace SEO BBF ecologistas en acción a nivel agrario UPA y COAC ojalá tuviéramos a Saja pero no es posible por supuesto que las organizaciones altermundistas por supuesto que las organizaciones de agricultura ecológica son fundamentales pero estamos por organizaciones de peso político social bueno pues de la mano de COAC que está evolucionando de manera importante en Andalucía se ha llevado a la comisión de desembalse el concepto de reparto social miren señores va a bajar el 30 hace dos años el 60 el año pasado el 80 este año las dotaciones pero esto no puede bajar linealmente el que tiene 100 se queda con 20 y el que tiene 10 se queda con 2 y el que se queda con 20 sobrevive pero el que se queda con 2 o el que tiene 1000 se queda con 200 y sigue haciendo negocio pero el que queda con 2 quiebra entonces ¿cuál es el mínimo vital para la supervivencia de las explotaciones profesionales y familiares? está por definir este concepto también estamos empezando a plantear esto que ni siquiera se ha trasladado al tema de quién se tiene que ir y quién no se tiene que ir no hay un conflicto solo entre regadío y ecosistemas acuáticos entre legales e ilegales hay un conflicto tenemos que generar el discurso que hay un conflicto entre unos y otros entre los de 50 y 100 y los de 1 y 2 aunque sean recién llegados o más chapuceros que los de 100 y 120 que seguramente lo serán Leandro del Moral muchísimas gracias por atender a la base hasta pronto a vosotros soy un seguidor vuestro por supuesto ánimo y a por la unidad a por la unidad compañero en esas estamos compañero llegamos al final del programa os dejamos con un temazo de nos vamos a correr es un paso doble a Doñana es algo que le gusta mucho a Manu Levin ¿verdad? ¿cómo se llama esto? porque yo no sé si todos nuestros seguidores en América Latina saben lo que es una chirigota una chirigota una chirigota es un género musical yo diría casi único de una ciudad que es Cádiz y bueno que se canta en carnaval buscando antes la canción para terminar este programa encontrábamos esta chirigota a Doñana paso doble a Doñana se llama escúchenlo hasta mañana